Música Pues estamos en la farmacia del Cantillo una semana más hoy con una cara nueva con Vero. Buenas Vero. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Vero, nos vas a hablar de los cuidados de recién nacidos. Sí. En primer lugar, ¿qué punto vamos a tratar de este tema? Pues vamos a hablar de cómo curar un ombligo, ¿vale? Del cambio de pañal, de la dermatitis atópica, dermatitis del pañal y también del calor, del agua y de la frotoprotección, ¿vale? Los temas más llevaderos cuando un recién nacido llega a casa. Los papis suelen tener un poquito de miedo al principio, ¿no? Sobre todo cuando son primerizos. Cuando son primerizos tienen la pregunta de ¿podré afrontar esta llegada a mi casa nueva de un bebé? Pues sí, cuidar un bebé es igual que cuidar a otro tipo de personas, simplemente que hay que tener un poco más de precaución. Al principio ellos van a tener solamente ganas de dormir y comer, ¿vale? Y hay que tener siempre prevista una canastilla, ¿no? Para cuando llegue el bebé que lo tengamos todo preparado. ¿Qué es lo que es bueno tener siempre, tener en cuenta y tener preparado en casa? Pues en casa hay que tener preparado a partir del quinto, sexto mes de embarazo, ¿vale? Hay que empezar a preparar lo que es la habitación y la canastilla. Pues la canastilla nos haría falta un chupete, el alcohol de 70 que nos hará falta para curar el ombliguito del bebé, unas gasas, unas tijeras de punta roma porque esto es necesario para cortar las uñitas, ¿vale? Para no hacerle ningún tipo de herida. Hay que utilizar unas toallitas preferibles que no tengan alcohol y que lleven aceite. Luego necesitaremos una colonia que sea específica para ello, una crema hidratante y también nos hará falta una crema que será para el pañal, para los cambios de pañal. Luego para su higiene necesitamos también lo que es el cepillito y el peine, ¿vale? Para que no le haga daño, tiene que ser de bebé. Y luego con esto que llegan las calores hay que darle un poco de agua, ¿vale? Sea tanto niño de lactancia materna como lactancia artificial. Entonces necesitamos un bibi para ofrecerle agua durante todo el día. Esto necesitamos para una canastilla. Esto es fundamental. Has dicho una cosa que nos preocupa mucho, es el ombligo del bebé, ¿no? El ombligo. A ver, ¿cómo se cuida, cómo se debe hacer ese cuidado del ombligo del bebé? Vale. Pues el ombligo, una vez que nos dan el alta en el hospital y llegamos a casa, hay que curarlo todos los días, ¿vale? Normalmente se suele curar dos veces al día. Para ello necesitamos el alcohol de 70, ¿vale? Y una gasa. Hay papis que también utilizan la cristalminana spray. Las dos cosas vienen bien. La zona del pañal es preferible de que esté siempre pendiente a ella. Debe estar seca y limpia, ¿vale? Y una vez que esté mojada hace falta cambiarlo para que el ombliguito no se nos infeste. Además de tener cuidado con la zona del pañal, con el ombligo, que tenéis más cuidado con el pañal. Con el pañal hay que tener mucho cuidado porque es una área muy húmeda, ¿vale? Por agentes externos como pueden ser la caca y el pipí. Y por ello siempre tenemos el culito que se nos puede irritar, ¿vale? Para ello podemos utilizar unas cremas de barrera que son la pacha al agua. La pacha al agua es una crema que tú la pones en cada cambio de pañal y hace que el pipí no llegue a la piel, así no se irrita y prevenimos ese tipo de rojece. ¿Vale? Bueno, y ya llega la hora del baño, ¿no? ¿Cómo realizamos ese baño? ¿Qué cuidados hay que tener? Pues el baño, desde el primer día que se llega a casa hay que bañar al bebé. Miedo por bañarlo, ninguno, ¿vale? Lo sumergimos en agua, lo lavamos con cuidado. Tenemos que utilizar un gel de baño pH neutro, ¿vale? Con una esponjita. Lo lavamos con cuidadito por todas las zonas. A la hora de secarlo. No se seca arrastrando, siempre con pequeños golpecitos, ¿vale? Luego del baño su hidratación y después de la hidratación empezamos a vestirlo. La hidratación, ¿podemos hidratar a nuestro bebé? ¿Eso se puede hacer con cualquier crema hidratante? No, tiene que ser una crema hidratante para bebé, ¿vale? Siempre de bebé. No podemos utilizar una crema que tengamos en casa de nosotros, no. Siempre una crema hidratante de bebé, ¿vale? Siempre nos gusta que nuestro bebé huela bien, ¿no? Le solemos echar colonia. Tenemos que tener un cuidado con la colonia también. Claro, una vez que ya lo has bañado y está vestido e hidratado, la colonia siempre, precaución a la hora de ponerlo en lo alto de la ropa, ¿vale? Para ello una colonia, ¿vale? De bebé, da igual la marca, pero que sea de bebé y específica para ello, ¿vale? Y con respecto a las uñas, ¿a qué tiempo del bebé se le suele cortar las uñas? ¿A partir de cuándo? Pues las uñas es algo que hay que tener cuidado porque se pueden hacer pequeñas heridas, ¿vale? Entonces para ello utilizaremos una tijera de punta roma parecida a esta, ¿vale? En la que se las cortaremos, se puede cortar desde el primer día de vida, hay que tener un poco más de precaución, pero también podéis utilizar la hora del baño, que una vez que está sumergido con el agua calentita, pues las uñas se reblandecen y ahí puedes aprovechar para facilitar el cortar las uñas. A los papis nos preocupa todo del bebé, incluso cuando le salen ronchitas, que le suelen salir. ¿Es malo que le salga ronchita? ¿Por qué suelen ser los motivos por los cuales sale la ronchita? Te digo, hay dos tipos de ronchita, ¿vale? Tenemos las ronchitas en la piel y las ronchitas en el pañal. Cuando hablamos en la piel, pues ahí estamos hablando de una dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una respuesta inflamatoria de la piel en la que tenemos que utilizar una crema específica, que es la crema de pieles atópica, ¿vale? Normalmente el tratamiento suele ser corticoide, pero eso no se puede utilizar en un tiempo prolongado, por eso para uso habitual hay que utilizar una crema de pieles atópica, ¿vale? Siempre para niños con dermatitis hay que utilizar ropa 100% algodón, ¿vale? ¿El tratamiento que tenemos que seguir cuando tenemos esa piel atópica o otro tipo de problema? Vale, pues como ya he dicho, una crema de pieles atópica específica para ello. Luego, si vemos que las ronchas ya van empeorando y demás, debemos acudir al médico o pediatra, dependiendo del tiempo del bebé, ¿vale? Y luego la ronchita que tenemos en la zona del pañal, ahí estamos hablando de una dermatitis de pañal, ¿vale? Esa dermatitis de pañal se trata con una crema que es una pasta al agua, como os he dicho antes, una crema de barrera, lo que hace que el pipí de nuestro bebé y la caca, pues no le afecte y no irrite la piel, ¿vale? Entonces, en cada cambio de pañal debemos utilizar la pasta al agua, para no irritarla. Negritarla, toallita siempre sin alcohol, preferible que lleve aceite, ¿vale? Y utilizarla en cada cambio de pañal. Puede ser que las ronchitas se pongan más rojitas y eso es debido a que la humedad que hay en el pañal tengan hongo, ¿vale? Entonces, para ello hay que utilizar un antifúngico, como puede ser Nutraizing AF, ¿vale? Y ahora que llega el verano, llega la calor, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el sol? Pues hay que tener en cuenta que un bebé menor de seis meses no se puede exponer al sol y menos en las horas de 12 de la mañana a 6 de la tarde, ¿vale? Hay que ponerle abundante crema cada vez que lo vayas a bañar en la piscina y demás y una vez lleguemos a casa siempre hay que bañarlo, ¿vale? Bañarlo con agua templada y después de ello hidratarlo con su crema habitual. ¿Vale? Luego hay que ofrecerle mucha agua, por eso he comentado antes del biberón, que hay que darle mucha agua para ofrecérsela con las calores y da igual niño de lactancia materna como artificial, todos necesitan ese aporte, ¿vale? Pues todo esto lo tienen que tener muy en cuenta los papis para que salga todo bien y no tenga ningún tipo de problema con el bebé. Pues, Verón, muchas gracias. A ustedes. Vamos a recordar que tenemos una batidora aquí que la vamos a coger porque la estamos sorteando entre todas las personas que se pasan por la farmacia del alcantillo y formule una pregunta bien relacionada con el tema de bebé hoy que hemos tratado hoy o cualquier tema de salud, ya saben, por formular solamente una pregunta entran en el sorteo de esta batidora. Pues, Verón, nos vemos otro día, ¿no? Con otras cositas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.